Bueno, la agenda de hoy tiene dos partes diferenciadas. Una, son las transferencias a las comunidades autónomas por parte del Ministerio. Para nosotros en Canarias hoy se aprueba y se transfiere los 15 millones del posado adicional, importantísimo para los agricultores y los ganaderos canarios, porque es una deuda histórica. El segundo año consecutivo, desde el 2010, que el Gobierno del Estado cumple con el compromiso y con la autorización de Europa, es el 2009, de pagar el posado adicional. Con lo cual, con estos 15 millones pagaremos el posado adicional del 2017, con lo cual Canarias habremos cumplido y habremos pagado todo el posado adicional con todos los retrasos que teníamos en el 2011, que han sido 42 millones de euros. Así que es importantísimo para la renta, porque es el pago directo. Estos 15 millones van directamente al Pilar 1, el pago directo de los agricultores y ganaderos canarios. Por otro lado, hoy se intenta, de alguna manera, firmar un documento por todas las comunidades autónomas en pro de la PAC, de esa PAC que todos estamos pendientes, a ver si al final la propia comisión reconduce esa rebaja que ha hecho de manera lineal a toda la agricultura europea, pero que, sin embargo, si en este documento, hablando con el Ministerio, se ha incluido en el punto 1, en el apartado 5, una especificidad, evidentemente, para Canarias.